Edwin Aroldo Vanegas Lara se declara culpable del secuestro y asesinato de la niña de 10 años. Vanegas Lara relató a las cámaras cómo y por qué realizó este acto delincuencial. Yo decido agarrar a la niña y poderla retener, poderla retener por un par de horas, tenerla retenida en la parte de atrás de la escuela mientras hablaba con los familiares para ver si me daban algún rescate por la niña. Y resulta que cuando yo la llevo para allá atrás y le voy a poner su masking tape para dejarla allá atrás en un espacio donde había un como hoyo. Ella se me zafa, empezamos a forcejear y se complica un poco, yo le aprieto el cuello y ahí perdió. El detenido rechazó que su pareja, quien también ha sido detenida, tenga relación con lo sucedido. Vanegas aseguró que ella es un pan de Dios. Yo fui, continuó explicando, y 40 años de prisión aún serían pocos para pagar el mal hecho, aseguró. Creo que 40 años es todavía muy poco para una persona. Si lo vemos que no es dañado solamente a la familia de él, a la criatura que les quité, a su hija. La policía logró ubicar el cuerpo de la niña, que era estudiante del tercer grado de la Escuela República de Italia de Santa Faschinautla. Luego de detectar que las llamadas para reclamar el rescate de 100.000 quetzales se efectuaban en el interior de la escuela. Mediante una investigación, la policía determinó que el hombre la golpea y la estrangula cuando ella intentó huir, por lo que opta por enterrar la desnuda en el interior de la escuela. Quiero pedirle públicamente a la familia de la niña que, no sé si algún día ellos lograrán perdonarme. Pues yo, yo como si estuviera en el lado de ellos, yo quizás no lo perdonaría por lo que hizo. La ropa de la niña fue escondida y tirada por Vanegas en un basurero de la zona 8. Mientras tanto, la escuela fue clausurada en resguardo de los estudiantes.